¿Sientes que vives al día con el dinero? ¿No puedes esperar a que te paguen la siguiente quincena porque ya no tienes nada? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes tener más dinero? En este video te voy a compartir los principios básicos que te van a ayudar a mejorar tu vida financiera. ¡Comenzamos! ¡Hola! Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Déjame decirte que yo por mucho tiempo estuve en esa situación donde el dinero no me alcanzaba. Esperaba con ansias a que fuera la quincena para que me pagaran y peor aún, no tenía nada de ahorros. También estaba lleno de deudas, pero dicen que no hay mal que dure 100 años. Y hoy te voy a compartir lo que yo hice para cambiar mi situación. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hacen los ricos que los pobres no hacen? La respuesta es muy sencilla. Los ricos gastan menos de lo que ganan, mientras que los pobres gastan más de lo que tienen. Los ricos se endeudan para generar algo que les va a dar más dinero, o sea activos. Mientras que los pobres se endeudan para comprar cosas que no les van a dar nada. A esto les llamamos pasivo. Entonces, ¿qué debes hacer para tener más dinero? Número uno, gastar menos de lo que ganas. Hacer un presupuesto. Yo me di cuenta que no sabía ni siquiera cuánto dinero gastaba al mes. No sabía en qué se iba mi dinero. Lo que hice fue hacer un presupuesto mensual. Básicamente tienes que hacer una lista de todos tus ingresos. En mi caso, simplemente era mi sueldo. Entonces, quiero que pauses el video, tomes una hoja de papel y escribas junto conmigo las cantidades que corresponden a tu caso en específico. Ok, vamos a explicar cómo funciona el presupuesto mensual que yo te recomiendo. Vas a hacer una lista, empezando con este que es tu ingreso mensual después de impuestos. Aquí vas a poner el dinero que te queda a final de mes una vez que pagaste tus impuestos. Después vamos a hacer una lista de lo que yo llamo gastos necesarios. Y aquí vas a incluir todo lo que necesitas gastar para poder vivir. Ejemplos de estos gastos necesarios pueden ser la renta, el agua, la luz, el gas, la comida y el transporte. Vas a sumar todos esos gastos. Te va a dar un total. Vas a hacer otra tablita, pero ahora de gastos no necesarios. Estos son gastos que no necesitas para poder vivir. Un ejemplo puede ser el alcohol, cigarros, Netflix, las deudas de la tarjeta de crédito, el plan del celular, suscripciones a revistas o páginas de internet, ropa y gimnasio. Y de igual manera vas a sumar solo esta tablita. El plan que yo te propongo es lo que tenemos a continuación. Yo te propongo que destines cierto porcentaje de tus ingresos a estas categorías. 55% a tus gastos necesarios, que ya vimos lo que eran. 10% de tu ingreso a tu fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Básicamente vas a tener un ahorro de 3 a 6 meses de tus gastos necesarios. Este fondo lo vas a usar para cubrir emergencias. Por ejemplo, tienes que hacer un viaje que no tenías planeado y es forzoso. Si a lo mejor fue decir un familiar y tienes que ir al funeral, bueno, ¿dónde vas a sacar dinero para hacer eso? De tu fondo de emergencia. O si te descompuso la lavadora y necesitas una, de ahí lo vas a comprar. Una emergencia médica, de ahí lo pagas. Si tú sacas dinero de tu fondo de emergencia, tu prioridad es volverlo a llenar. Y si te gastaste un mes de los 3 meses que tenías ahorrados, ese mes lo vas a llenar primero, antes de dedicarlo a las demás categorías, que son las siguientes. 10% de tu sueldo lo vas a dedicar a inversiones. Este dinero lo puedes invertir en lo que tú quieras. Sí, puede ser en la bolsa de valores, puede ser en deuda de gobierno, bienes raíces, en fin, hay un sinnúmero de cosas en las que puedes invertir tu dinero. Más adelante voy a hacer un video con todas estas cosas a detalle. 10% de tu sueldo lo vas a dedicar a la educación. Esto lo vas a invertir en ti. Puede ser en cursos, capacitaciones, algún certificado, una carrera técnica, incluso una carrera universitaria o un estudio de posgrado. 10% lo vas a invertir en ti. Tú eres la inversión más importante que puedes hacer. Es muy importante que inviertas en ti. 10% del sueldo lo vas a invertir en gastos no necesarios. Que son los que tenemos aquí arriba, que ya hemos explicado. Todos los que tú consideres no necesarios, bueno, yo te sugiero que el 10% de tu sueldo después de impuestos, lo dediques a eso. Y por último, 5% para dar. Este es dinero que tú puedes dar en tu iglesia, puedes dar a la caridad, puedes dar a tu familia. Lo puedes usar como quieras para ayudar a los demás y sentirte mejor contigo mismo. Entonces, si sumamos todos los porcentajes, pues nos va a dar el 100%, que es lo que ganamos al mes. Tenemos una columna que dice teórico. Esto simplemente me va a sacar el 55% del total para ponerlo en gastos necesarios. Y me va a sacar el 10% para el fondo de emergencia, el 10% para inversiones, y así sucesivamente. Esta fórmula está automatizada. Yo te voy a pasar este Excel para que lo puedas hacer. Pero por lo pronto si lo estás haciendo a mano, simplemente es multiplicar tu ingreso por punto y el porcentaje. Por ejemplo, punto 55, punto 10 o punto 5. Así sacas esta columna. Esto es lo teórico, es lo ideal. Es lo que deberías buscar lograr. Y por otro lado está la columna real. Esta columna es lo que en realidad gastamos. A lo mejor yo necesito gastar 330 en gastos necesarios, pero estoy gastando 475. Y vas a notar lo que en realidad gastas. Entonces una vez que tengas todo esto, el fondo de emergencia, como ya te había comentado, debe ser de 3 a 6 meses. Para calcularlo simplemente vas a multiplicar tus gastos necesarios por 3. O si lo quieres de 4 meses, por 4. Y así. Este dinero es muy importante que lo tengas guardado en una cuenta de ahorro de alto rendimiento. No te recomiendo que lo tengas en una alcancía o debajo del colchón. Yo lo tengo en un banco que me da más o menos 2.5% anual. Y donde vivo es en Estados Unidos. La inflación es del 2%. Entonces cada año con este fondo de emergencia puedo sobrellevar la inflación e incluso saco 0.50% más. No es mucho, pero el dinero se conserva. Porque si no se lo come la inflación. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo real. Aquí ya están valores escritos. Vamos a suponer que yo gano 600 dólares al mes después de impuestos y mis gastos necesarios. Gasto 150 en renta, 10 en agua, 50 en luz, 35 en gas, 200 en comida y 30 en transporte. Como te digo, aquí tú puedes incluir todo lo que tú gastes que consideres que sea necesario para vivir. Al hacer la suma de estos gastos me da un total de 475. Ok. El siguiente paso va a ser anotar mis gastos no necesarios. Yo aquí consideré que gastaba 40 en alcohol, 20 en cigarros. Esto es un ejemplo porque no fumo ni tomo. Netflix 10, tarjetas de crédito o deuda, 60, plan celular con datos ilimitados, 40, suscripciones, 20, ropa 50, gimnasio, 30. Entonces el total de mis gastos no necesarios es de 270. Entonces aquí estoy anotando los valores y simplemente son gastos necesarios que ya calculamos. ¿Sí? Y los 270 son los que salieron de gastos no necesarios. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? En realidad yo no estoy destinando nada a mi fondo de emergencia. Tengo cero. No estoy invirtiendo nada. Ni siquiera estoy dedicando dinero a mi educación y no estoy ayudando a la caridad de mi familia. No tengo un fondo de emergencia. Incluso esta última celda, dinero disponible mensual, es simplemente lo que gano menos lo que estoy gastando. Me da un número negativo quiere decir que estoy gastando más de lo que tengo. Y eso como ya dijimos, eso es malo. Ahora, ¿qué puedo hacer para corregir esto? Ya conozco mi situación. ¿Qué puedo hacer? Ok, para adaptarme a este plan voy a buscar cortar gastos donde pueda. Te voy a dar un ejemplo. Aquí tengo exactamente la misma tabla pero con los valores ajustados. ¿Qué fue lo que hice? Te fijas en el anterior. Yo tenía gastos necesarios 475. Y ahora tengo 330. Bajo todo. Mi renta, agua, luz, gas, comida. ¿Cómo hice eso? Bueno, imagínate que te consigues un roommate. Compartes casa con alguien más. Te muevas un lugar más pequeño donde es más barata la renta. Moderas el uso de los servicios. A lo mejor ya no dejo prendido el aire todo el día. Gasto menos en agua, gas. Cocino mi propia comida. Puedes comprarla afuera, etc. Ya reduje poquito. Te fijas aquí ya me da el valor de 55%. Esto es lo que debes buscar. Que tus gastos necesarios sean solo el 55% de tu sueldo. Ya tenemos una palomita aquí. Ahora al fondo de emergencia ya le voy a destinar el 10%. Ahí está ya el 10%. A invertir también ya está. Educación también ya está. Ya voy a dar a la calidad 5%. Lo único que me faltaba ajustar son mis gastos no necesarios. Tengo 70%. Yo necesito bajarlos entre necesarios y no necesarios para poder cumplir con todo lo demás. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, ya no gasto tanto en alcohol, no gasto tanto en cigarros. Netflix me lo quedé porque me gusta mucho. Las tarjetas de crédito simplemente ya no me endeudo más. Ya no tengo deudas, ya las pagué. Tenía un plan de celular con datos ilimitados. No los usaba porque tenía Wi-Fi en donde trabajaba y en mi casa. Entonces, simplemente bajé a un plan más barato y ando exactamente al mismo servicio. Y pues ya no gasto en ropa de marca, ¿verdad? Ahora compro ropa a lo mejor genérica pero de buena calidad. Y para el gimnasio me di cuenta que me salía muy caro. Ahora puedo salir a correr, puedo hacer ejercicio en casa y me mantengo sano y ahorro dinero. Entonces, con esto, fíjate qué diferencia. Estás viviendo bien. Vives de manera justa pero vives bien. Estás ahorrando para tu fondo de emergencia. Cuando lo acabes de llenar, quieres tres meses, bueno, aquí dice que necesitas 990 en base a lo que gastas al mes. En el otro ejemplo, como gastaba más al mes, necesitaba 1425. Entonces, ¿cuánto me voy a tardar en juntar esto? Pues podemos dividir el total entre lo que le estoy abonando al mes. Me va a tardar 16 meses y medio y ya voy a tener 1000 dólares en mi fondo de emergencia. Una vez que tengo el fondo de emergencia completo, este 10%, yo lo puedo destinar algo más. Tú puedes decidir a qué, lo puedes destinar a invertir, a tu educación, lo puedes dar, puedes gastar más en gastos no necesarios o mudarte en la mejor casa. Mi recomendación es que lo inviertas. Porque ya estás viviendo bien, ya estás cubriendo todo lo demás, métele poquito más, invierte un poco más. A la larga te va a dar más dinero. Y invertir es poner el dinero a trabajar para ti. Entonces, ahora déjame ponerte otro ejemplo. ¿Qué podemos hacer para poder aumentar todas estas cantidades? para yo poder destinar más al fondo de emergencia, para poder invertir más, para poder invertir más en la educación, para poder gastar o dar más. Lo que necesitas es ganar más, aumentar tus ingresos. imagínate qué pasaría. En vez de ganar 600, yo gano 1.200. Vamos a ponerlo. Te fijas, gano 1.200, pero sigo gastando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy destinando más dinero a cada cosa, menos a mis gastos. Estoy gastando lo mismo, pero estoy ahorrando el doble al fondo de emergencia, el doble inversiones, doble educación, y puedo dar el doble de dinero. Y aquí, donde dice dinero disponible mensual, es lo que me queda, ¿no? Al final del mes, después de gastar. Ahora ya tengo un valor positivo. Cuando estaba en 600, pues estaba en 0, pero si sigo gastando lo mismo y gano más, me va a quedar este dinero. Este dinero tú lo puedes destinar a lo que tú quieras. Tú puedes seguir invirtiendo, gastos, inversiones, etc. Entonces, el secreto es básicamente reduce lo más que puedas tus gastos y aumenta tus ingresos. Esta es la fórmula que te va a ayudar a mejorar tus finanzas personales. Una vez que tengas dinero para invertir, vas a empezar a generar ingresos pasivos. Esto quiere decir sin hacer mucho esfuerzo o prácticamente sin hacer esfuerzo. Vas a poner a trabajar a tu dinero para ti y no vas a ser tú el que trabaje para el dinero. Te dejo una liga para que puedas descargar este archivo Excel completamente gratis. Sigue estos simples consejos y te aseguro que tu vida financiera será exitosa. Recuerda, la única persona que puede controlar tu futuro financiero eres tú. El último consejo que te voy a dar es el más importante de todos. Que le des me gusta a este video te suscribas al canal para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video todos los lunes y viernes. En este canal hablamos sobre finanzas personales e inversiones. Ayuda a que este contenido le llegue a alguien más para que pueda mejorar su vida financiera. Ahora quiero escuchar sobre ti. Déjame un comentario sobre cómo saliste en tu presupuesto mensual. ¿Ganas más de lo que gastas o gastas más de lo que ganas? Esto es todo por este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.